Ya está preparado José Lito Quintero y dice así, la micha y el ratón No puede quedarse quieto, ni siquiera puede le hablar Yo le digo a mi vecina, a la que a mi casa vienes Yo le digo a mi vecina, a la que a mi casa vienes A que me pertene la bicha, esa bicha que ya tiene A que me pertene la gata, a ti también ya tiene Yo le digo a mi vecina, a la que a mi casa vienes Yo le digo a mi vecina, a la que le ha contado Yo le digo a mi vecina, a la que le ha contado Y da colado, los encariñados Y da colado, los encariñados A que me pertene la gata, a la que le ha contado Y da colado, los encariñados Y da colado, los encariñados Entonces teme la de día Ay oiga mi vecino Lo que yo le diría Oiga mi vecino Lo que yo le diría Si no puedes hoy Deme el otro día Si no puedes de noche Entonces teme la avenida ¡Oh, el son, el son! ¡Hola, mi lloradón! ¡Oh, el son, el son, el agacereta! ¡Oh, el son, el son! ¡Oh, el son, el son, el agacereta! ¡Scónjelo, cojelo, cojelo! ¡E' la vigiareta! Cojela, 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 que la haga cierta Y al que si te lo cojo, al que si te lo cojo, al que si te lo cojo, mami, al que si te lo cojo Y al que si te lo cojo, al que si te lo cojo, al que si te lo cojo, negra, al que si te lo cojo Es que no quiero correr, no quiero correr, no quiero correr... Là veo miras! Chau! Es que no quiero correr... Es que no quiero correr, no quiero correr... La misa y el rato La gata y el rato La misa y el rato La gata y el rato La misa 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 y el rato Ay, que si te lo cojo, ay, que si te lo cojo Ay, que si te lo cojo, ay, que si te lo cojo Ay, que si te lo cojo, ay, que si te lo cojo Ay, que si te lo cojo, ay, que si te lo cojo Ay, que si te lo cojo, ay, que si te lo cojo Ay, que si te lo cojo, ay, que si te lo cojo Ay, que si te lo cojo, ay, que si te lo cojo Ay, que si te lo cojo